Bienvenidos a este canal, yo soy Vivian Manrique, en el video de hoy los voy a llevar conmigo a mi primera vez yendo a la iglesia aquí en España o en Europa, así que los voy a llevar conmigo. Yo en Colombia pertenezco a la iglesia cristiana cuadrangular, pero pues aquí en el pueblo donde estoy viviendo actualmente no hay, así que bueno, hablé con mi pastor y todo eso y me recomendó una iglesia que hay aquí que se llama Iglesia Evangélica Bautista, así que bueno, estoy muy emocionada porque a mí me gusta mucho ir a la iglesia. Voy a llevar conmigo a la iglesia y les voy a mostrar cómo está y les voy a dar mi opinión. ¡Suscríbete al canal! 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 temprano antes, así que bueno por un lado me alegra porque no llegué tarde o sea no iba a llegar tarde llegué a las 11 en punto acá pero bueno mi bebé viene dormidísimo y nada, yo ya voy a descansar para no llegar de muerte allá adentro y bueno, acá hay un parque súper bonito al frente de la iglesia y nada, esperar esperar un poquito al menos que sean las y 20 para entrar no tengo mucha pena la verdad pero bueno acabamos de salir de la iglesia ahora se van a poner los lentes que bueno se hacían un solazo y nada detrás de la casa ya estoy cansada y eso que solo me he subido la mitad del parque no es tan lejos de mi casa pero aquí vamos estuvo chévere el culto la verdad la gente es súper linda parece que la conoces de toda la vida toda la gente mejor dicho súper amable súper lindos alejo pues no sé por todo lo mejor si estoy llorando un poco me dio un poquito de pena pero porque aparte es como el único bebé que hay pero bueno estuvo súper chévere y ahora ya voy para la casa creo que ya volve a la casa vamos a ver que que vamos a ir a comer ahorita tengo hambre tengo hambre tengo hambre así que mi esposo sale hoy a eso de las 7 así que nada voy a ir hasta la casa porque tengo hambre comer comer con alejo de la casa